El amor es lo que puede Esa canción se la dedico a toda esa persona que necesita saber algo Más del amor 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 Yo quisiera estar en tus brazos y decirme cuánto te amo Ustedes Conquiste esperarte Poder excitarte Como me siento Cuando está en el amor 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 Que nadie más me puede dar Amor Amor El día que te conoci Yo quisiera besarte en mi alma y decirme cuánto te amo Tú me vas a decir todo el cuidado para perderte en tu caso Amar, amor, amor, en la vida que te vayas El día que te conocí fue una gran ilusión Es sorprendente, amor, que en el cielo estoy llevando Para enlazarlo en mi perdida, amor Amar, amor, en la vida que te conocí fue una gran ilusión Tú me vas a decir todo el cuidado para perderte en tu caso Amar, amor, en la vida que te conocí fue una gran ilusión Tú me vas a decir todo el cuidado para perderte en tu caso Amar, amor, en la vida que te conocí fue una gran ilusión Es sorprendente, amor, en la vida que te conocí fue una gran ilusión Y el cielo estoy bajando para perderte en tu caso Yo quisiera besarte las manos